La primera escena se produce durante los créditos y prepara el escenario para el futuro de Spider-Man, especialmente porque Null se presenta como un villano cósmico de gran poder. La llegada de Null es un gran cambio en la vida de Venom, ya que es una amenaza mayor que cualquier otro villano que él y Eddie hayan enfrentado, y tomando en cuenta que han circulado rumores sobre Venom y Spider-Man, formando equipo en una nueva película, todo parece indicar que tendremos a los héroes en una alianza contra el villano. Null es un dios sobrenatural y una de sus mejores armas es la necroespada. La espada aparece en la cuarta película de Thor, donde Gor la usa para matar a los dioses. Esto establece que existe en el UCM y que hay una conexión con Null. La segunda escena comienza a rodar después de los créditos. Aquí tenemos al camarero que aparece en la escena de los créditos de la tercera película de Spider-Man. Sirve a Eddie Brock en el bar y le explica la historia de la Tierra 616, antes de que Eddie regrese a su propio universo Tierra 688, dejando atrás una pequeña pieza de Venom. La parte restante del simbionte le da a Null la motivación para viajar al otro universo. Gracias por ver el video.